Diccionario. Arroba diccionario. Adornar, en un sentido general, se refiere al acto de embellecer, decorar o agregar elementos adicionales a algo para mejorar su apariencia o hacerlo más atractivo. Este término puede aplicarse a objetos, espacios o incluso a personas, y se relaciona con la idea de realzar o destacar ciertos aspectos mediante la adición de detalles decorativos. Adornar puede implicar el uso de flores, colores, ornamentos, luces u otros elementos que contribuyan a hacer que algo luzca más vistoso o elegante. Además, en un sentido figurado, también puede referirse a embellecer un relato o discurso con detalles adicionales, aunque estos no siempre sean esenciales.